¿Qué buenautas? ¿Son tan fans de Tom Hardy como Gaby Piña o de Spider-Man como Dan Rojas? Pues por si no sabían, el primer teaser de la película Venom ya salió y digamos que no todo el mundo está muy contento con el resultado. El teaser dura un minuto y medio y realmente no dice mucho. Son varias tomas de Tom Hardy en su moto y muchas otras gritando. Y pues ya, así vemos a Eddie Brooke en sus primeras escenas. Desde el año pasado que se anunció su producción, hay quienes han estado esperando esto y digamos que se quedaron esperando todavía. Y aunque hay ciertos datos que se dieron a conocer como que esta película de Sony no será un spin-off de las películas actuales de Marvel, protagonizadas por Tom Holland, aún no sabemos de qué va y para eso tendremos que esperar al primer trailer oficial de la película antes de su estreno en este octubre. También hay quienes pronostican que esta película está condenada al fracaso. Y hay otros más como el creador de Deadpool, Rob Liefeld, que odiaron el teaser y estuvieron de acuerdo con los fans. ¿Ustedes qué opinan, kiwinautas? ¿Sí vieron algo que nosotros no vimos y son más fans?